En las calles de San Cristóbal de las Casas, especialmente en el Andador Real de Guadalupe, prestando mucha atención, podrá apreciar la exquisitez de Don Filemón, un músico muy particular. Nace de la inspiración de mi abuelo, le cantaba la música clásica y haciendo títeres de diferentes técnicas, un día quise hacer un homenaje a mi abuelo, él no era violinista, pero amaba la música clásica, y él se murió también ya viejito, lo hice un poco parecido físicamente a él. Así como ese viejito simpático, el colectivo de títeres Baobab tiene muchísimos otros personajes, mismos que se presentan en todo tipo de foros. Pues esto es arte callejero, ni más ni menos, esto se llama Bunraku, hablo precisamente de la técnica, es una técnica japonés, que parte de tener un títere, donde la animación y la manipulación es de dos personas o más. Este colectivo tiene como objetivo hacer el arte más accesible. Para mí es súper importante que haya arte callejero, porque es una forma de regalarle sonrisa, alegría a la gente, que no tiene como la economía para ir a teatros, para ir a lugares. Es importante porque si no se queda en los espacios que ya tienen, o son elitistas, o son de un cierto tipo de personas, y entonces realmente lo que queremos es que el arte llegue a todas las personas, o al menos que pueden descubrir, por ejemplo, un pedacito aquí, y luego nos conozcan, o sepan dónde nos presentamos y poder ver otra obra que sea un poco más grande. El arte callejero no es delito, al contrario, es una forma de regalar un bienestar a la gente. Aseguran que los artistas callejeros regalan más que nada sonrisas. Me siento bien porque sé que en San Cristóbal hay espacios para presentar espectáculos, obras, hay una cultura grande, hay mucha variedad y también hay este espacio de calle donde podemos experimentar y poder hacer venir el arte en la calle. Sus propuestas las pueden encontrar también en diversos lugares dedicados a la cultura. Estamos en diferentes espacios culturales, por ejemplo, el espacio cultural Huapaní, el cual está en las redes, el espacio bálsamo, el espacio paleacate, en la enseñanza, en diferentes espacios de aquí de San Cristóbal. Este está más pensado en realidad para calle. Si quieren saber más sobre este grandioso colectivo... A que nos busquen en nuestras redes, por ejemplo, nosotros somos el colectivo de títeres Baobab, nos conformamos ahorita de ocho titiriteros de diferentes partes del mundo y de México, aquí en San Cristóbal de la Casa. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.